En otras noticias, falsos funcionarios estarían estafando a la comunidad en nombre del Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca. Directivas de la institución alertan a los habitantes de la localidad florideña. Los detalles con nuestro periodista Carlos Cárdenas. Carlos, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, al parecer son falsos funcionarios que ofrecen rifas y actividades para obtener recursos y de esta forma estafar a la comunidad. Una alerta lanzó el Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca. A través de este volante, la institución previene a la comunidad sobre el actuar de varios estafadores que ofrecen rifas para recaudar fondos. Eso es totalmente falso. Nosotros, Bomberos de Florida Blanca, no está haciendo ninguna clase de rifa, ni está pidiendo dinero, ni sacando bonos para tal fin. Hay un grupo de personas, a veces con un chaleco, que dice bomberos, pero no dice de qué parte. Muchas veces vienen de otros departamentos, vienen haciendo rifas de vehículos, de apartamentos, de una serie de cosas y haciéndose pasar por el Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca ofreciendo esta clase de rifas. Pero también, al parecer, se hacen pasar por funcionarios de bomberos para extorsionar a los propietarios de establecimientos. Se ha venido presentando, nosotros acá tenemos el Departamento de Ingeniería, que hacen la inspección de seguridad humana en los establecimientos comerciales. Pero hay personas inescrupulosas que están llegando a presionar, que si no les pagan de una vez, van a mandársela al establecimiento. Bomberos de Florida Blanca exhorta a la comunidad para que denuncie a estos estafadores de tener contacto con ellos. Bomberos de Florida Blanca obtiene recursos a través de la Alcaldía de Florida Blanca y del Gobierno Nacional, no a través de rifas.